El último momento, 8 y 7 de la mañana, presten mucha atención desde tempranas horas. Esta mañana, este 16 de febrero, el bloque de seguridad integrado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional intervienen los centros de rehabilitación de Quito, Guayas, Carchi y Pastaza a fin de realizar registros de objetos prohibidos y mantener el control interno de los establecimientos penitenciarios. Estas acciones están enmarcadas dentro del estado de excepción que rige el país. Aquí está el bloque de seguridad que interviene en las cárceles del país. Esto está realizándose desde tempranas horas de hoy, en la mañana, este 16 de febrero, integrado por Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Repetimos, en las cárceles, en los centros de rehabilitación de Quito, de Guayas, de Carchi y Pastaza a fin de realizar registros de objetos prohibidos y mantener el control interno de los establecimientos penitenciarios. Bueno, te quiero comentar, José Luis, que a propósito de este tema, completa información la vamos a tener en nuestro informativo de las 10 de la noche, en la noticia de Misión Estelar, porque es muy importante que todos los ecuatorianos conozcan el trabajo que se está realizando en las diversas cárceles del país, porque la situación es crítica. Ustedes saben que es un trabajo de mucha cautela, de mucha precisión, no es rápido, toma su tiempo. Sin embargo, ya vemos las intervenciones que hay en las cárceles y también en las calles. La policía y los militares están trabajando arduamente en busca de la paz que todos los ecuatorianos anhelamos y que esperemos que en algún día se concreta. Claro que sí, sobre todo lo que tú decías, de mantener el control de estos recintos penitenciarios a fin de precautelar la paz y que realmente reine lo que debe reinar, el orden, el control y que sean las fuerzas armadas, que sean las instituciones del orden las que muevan, las que manejen, obviamente las cárceles y no los grupos delincuenciales, sino que prácticamente se apoderaron a nivel de todo el territorio ecuatoriano de los centros de reclusión. Así que, extraordinario trabajo encomiable que hacen las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional. Bueno, y te quiero comentar, precisamente de última hora, José Luis, que este viernes, desde horas de las madrugadas también, el bloque de seguridad continúa con la intervención, porque estábamos hablando precisamente del tema de las cárceles, ¿no? del CPL, el Centro de Privación de Libertad Número 1 de Pichincha, una operación militar de registro y control de armas, municiones, explosivos. Ahí estamos viendo... Cachinería, parece. ...todo lo que están decomisando en esa intervención. Mira tú, que a pesar de los trabajos que se están realizando por parte de los militares que han ingresado también a las cárceles, han podido sacar de los centros carcelarios del país armas, municiones, explosivos, bombas de todo, celulares, porque ellos se contactan ahí, desde ahí maquinan todo. De ahí extorsionan a la calle. Así es. Desde ahí se opera, es un centro de operaciones para mandar a lo que pasa en la calle. Pero en todo caso, la policía está trabajando para decomisar todo eso, pero eso es lo que yo digo, José Luis, Dios mío. O sea, tú entras a la cárcel, encuentras, sales y otra vez al siguiente otro operativo y vuelves a encontrar lo mismo. Entonces, algo hay que hacer para evitar... Porque si ya limpias, haces una limpieza en las cárceles, ¿por qué vuelven a encontrar? Siguen las caletas ahí, que todavía no han encontrado. Hay que rebuscar en todos los rincones, hasta donde uno cree que no hay. Hasta ahí hay que meterse.